¡Suscríbete! ¡Suscríbete con las dos compañeras de piso! En tanga. Haciéndote el desayuno. ¡Qué asco, eh! Si te la follas, no quiero saberlo, ¿no? Serás el primero en enterarte. Oye, vente, ¿eh? Que pilla un M. ¡Cremita, vichysuás! No, no creo que el M le venga bien a mis M. Es que la semana que viene empiezo la in vitro. ¿La in vitro? Sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tenemos la munición de fogueo? Pues... Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Pocos, vagos y anormales. Ese es mi semen. Pocos, vagos y anormales. ¡Qué crack!